Bueno, oye, espérate, 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 ¿está cansado ya? Dile que me suba un poquito el audio aquí, por favor. Por favor. Ay, mi madre, ya yo sé. Y yo que me iba. Entonces, hasta Daniel está creando ya cancioncita, señores. Está creativa. No puedo. No fui, Daniel. Ok, vamos, vamos. La canción dice así. Din, don, din, don, a lo foco que ya llegó. Din, don, din, don, a lo foco que ya llegó. Se llama Santiago Matías, está matando en la entrevista, pero lo tenemos aquí en la entrevista divertida. Din, don, din, don, a lo foco que ya llegó. Señores, Santiago Matías, está lleno, bueno. No, bueno, ahí mi madre. El papá. Din, don, din, don, a lo foco que ya llegó. Oh, 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 oh. A lo foco que ya llegó. Cuidado, chico, chico, cuidado. Me ha perdonado, pero no. Es el flow. No, 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 vamos a ver. Din, don, din, don, a lo foco que ya llegó. Eh, ese es el, da, la, 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 la. Bueno, es que esa ridícula se la dejó alpachante lo difícil. ¿Cómo es? Esa ridícula se la dejó alpachante lo difícil. Ay, 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 está bien. Bueno, vamos a ver. Eso, ay, mi madre, indon, indon, a lo foco que ya llegó. Muy bien, bueno. Santiago Matías, hermano, cómo está usted? Qué placer tenerte aquí en este programa divertido. gracias por la invitación noche muy bien te sientes bien te sientes contento con todo lo que está pasando contigo y claro es un una etapa bien bonita es algo que estamos preparando hace más de 10 años el día de hoy se están viendo los frutos y como trabajando correctamente tú tú sabes que tú recibes así como me imagino que recibe muchos halagos también hay gente que te detracta la gente que entiende como que no que porque tú tienes un origen tú tienes un origen tú eres un muchacho de barrio verdad claro de capotillo 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 y hay quienes no soportan esos ascensos sociales que se presentan en muchísimas ocasiones yo me gozo todo solito muchísimo me encanta es cierto santiago que y no era doble voz de vaquero y el lápiz no yo era doble voz de vaquero de vaquero y de lápiz no o sea vaquero alante cantando y todo atrás haciéndole coro yo atrás me de cotorra yo ando con lo mío yo no me de cotorra suerte el palomaje pasando agua y atrás también pasando que agua y pasando agua y entonces donde surge o sea donde cuál es la iniciativa que tiene para tú decir bueno yo entiendo que dentro de este mundo de la música urbana yo puedo hacer negocio yo puedo convertirme en una figura que maneje talentos y que pueda difundir su música y eso que sea rentable no porque aparte de ser corista de él y todo eso yo venía haciendo como un rol manager ya sea vamos a hacer esto vamos a hacer otro y viajando el país cuando se arma la tiradera al ápiz consciente vaquero yo conozco a comienzo a conocer el negocio de la música en república dominicana entonces también vi que no había páginas de información información simplemente la gente descargaba una canción o veía un vídeo pero no había información y ahí fue que me interese por la información por el entretenimiento la farándula urbana correcto entonces ahí surge lo que se denomina el alofoque a lo que significa lo foque a lo foque como a lo que sea se escribe lo que sea lo que sea lo más caro a lo más caro entonces ahí la página comenzó a comenzamos a tener mucha influencia en la juventud la diferencia de nosotros las demás páginas era que además página actualizaban como una vialdía y nosotros cada dos horas teníamos algo nuevo eso fue lo que hizo que la gente se envolviera y la página se convirtiera en en un hábito correcto y entonces la página fue primero que el programa de radio y luego vamos a la radio gracias ángel tejeda toda la oportunidad en power 103.7 duramos un par de años ahí y luego pasamos acá con 24.5 correcta y estás ahí y o sea el que quiera sonar música urbana tiene que pasar por lo que necesariamente es obligado o firmado no sí sí no tiene como un swing extraño micrófono de cositas de aquí como que la música doctora como muy susceptibles soy muy susceptible porque ahora porque soy como muy concentrado no se sienta como un flow diferente si viene vil gay aquí se sienta tú no le dices no yo no estoy diciendo te he preguntado me gusta tan distendido te veo más blanco esa crema me la da un amigo me llama tony euroclas hoy el truco de tony con la jodía crema pero ya es verdad que sí por buscan fotos antes y después la producción hoy lo de la crema esa crema él se la da a sus amigos tú sabes cómo sin etiqueta para que se la compren al obligado no la vende la regala sin etiqueta entonces tiene uno amarrado con la jodía crema por ningún lado ningún lado pero te está yendo bien te gusta sí pero tengo que bajarle tú mismo lo admite ya me estoy desapareciendo casi a los foques hay estudiante locución todavía como que todavía me gustaría si tú supieras me gusta atención el profesor de locución que está en olla si quieren un trabajito detrás necesito que me vayan impartir clases locución a mi casa porque no tengo tiempo no tengo tiempo de una escuela pero no tiene tiempo si no tiene tiempo tiempo pero tampoco te estudiante comunicación tampoco el primer profesor de educación de perdón de comunicación el primer profesor de comunicación verdad quien le dio clase a él bueno una persona empírico que la clase el primer profesor de comunicación pero yo te hago la pregunta porque oye me santiago para esto hay que tener algún tipo de formación de información y según tengo entendido que tú tienes entendido tú sueñas con ser el nuevo frediverazgoico como el de la comunicación espérense uno tiene que tener la educación básica para todo en la vida medivera dijiste sí básica ok ya si tú quieres emprender en algo y eso te sale de ti porque hay gente aquí que ha estudiado de todo y tan abatido uno tiene que educarse pero no necesariamente tener un título para uno ser alguien en la vida y si buscan en google hay muchos profesores universitarios que dicen que cursos técnicos son más efectivos que un título universitario ya y lo de freddy tiene que sentirse orgulloso el país de que un joven como yo quiere emular los pasos de ese gran dominicano incluso tú dices también que tú eres qué voy a hacer el próximo sandysandiss Infinity e incluso recientemente el próximo rubio charly a lo que tú no crees que tú estás como un poquito te noto como altanero te noto como tú incluso te consideras el mejor entrevistador de américa latina yo tengo 400 mil y pico equivalen a 10 millones soy el único no me digan comunicador porque no te graduado no se para para no se para de ver la entrevista dos horas hora y media normal sin problema medio millón de vio 600 800 un millón de vio correctamente bueno eso eso habla muy bien a los poques y censura a los poques y censura que está ahora bien porque que tú entiendes de todos estos medios digitales porque tú entiendes que es una tendencia ya que tiene el mundo moderno bueno ya he analizado eso mucho y lo he dicho en los medios que manejo los medios digitales son el presente y el futuro porque ya la gente no le gusta no le gusta que le impongan mucha gente está viendo esta entrevista porque yo estoy sentado aquí pero mucha gente no que se ha conocido a este programa porque prefería ver el programa me llama los ojos vamos ahí que vengo una cámara para acá se acabó el mediatur no me llame más por una entrevista hay que administrar la imagen y yo que me iba la televisión solo por ti tranquilo la realidad gratis solo por ti los comentarios yo uso más instagram ese me fue cuando tú hablas de entrevistadores a tú te sientes el mejor definitivo autor es mejor que jaime bailey entrevistando empezando tú sabes quién es jaime bailey y dice luis fran aquí en instagram son diferentes entrevistas luis fran dice aquí confirmado el más influyente después de fred y ver a que ellos lo saben o o lo aquí es santiago recientemente en tus entrevistas vía a nuestro querido amigo es presidente de la república y pólito mejía y exactamente habría la posibilidad que tú pudieras entrevistar a otros políticos influyentes del país y aguantó que aguante un sin censura aguante un sin censura mira yo entrevisté a reinaldo reinaldo pared pérez pero en esa etapa de la lofoque sin censura no estaba tan tan caliente como ajá ajá entrevistado domingo brito pero fue muy política la entrevista entrevisté a tito bisonó ayer tito mío voy a entrevistar el miércoles a abel martínez abel martínez tengo a fin de mes a luis abinader a quien luis abinader a quien más tú tienes a todo el mundo pero te falta yo no te falta alguien más como que tú vayas entrevistar no el otro nervioso no voy a esperar que surja que surja que ese momento todavía no hay nada seguro todavía no yo no 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 para saber cuáles son los políticos que tú tienes me gustaría entrevistarte a ti yo no tengo miedo porque yo lo que pasa hay un número hay un hay un número de jóvenes de 15 a 35 que yo manejo que quieren conocer tu historia lo conocen conocen quién es hochi pero no sabes su historia lo que pasó los cimientos de hochi donde viene la dificultad de qué pasó todo para la entrevista cuando también te dice freddy cómo está todo para la entrevista ya compromiso público pregunta para hochi que arrancan desde hoy y todo lo que quieran mira tú crees que mucha gente está hay algo también que me llama mucho la atención era como que antes tú no querías saber de los urbanos borricua y ahora la autoridad sí de la morita se pasó ahí profesor no 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 es un menudo está muy cara la payola ya en alofoque y en todo lo que todo lo que todo pero también deja que yo viva no yo explicaba eso mucho antes no había una sinceridad a nivel de colaboración se grababa pero no nos ayudaba en la promoción no se hacían los vídeos entonces se vuelve a dominicanas y un trampolín muy grande para la música de puerto rey nosotros no hemos tirado un muereíto esta tarde no habíamos no habíamos el primer mareo no lo hemos tirado o sea como el asunto santiago que antes se grababa pero no había una una colaboración sincera de promoción y ahora de hacer los vídeos de invitarnos a los conciertos ahora sí hay colaboraciones sinceros ahora sí que es muy bueno cuando lo van a buscar en avión para un pero como plato no había colaboración pero vas a seguir yo tengo un formato a mí no me gusta que me están y quedando de que hoteles y que dieta yo tu cobro una cantidad de dinero no no yo si voy a un evento lo cubro yo bueno que me invita a un evento lo cubro yo porque igual que todo es mi empleado y mi hermano de los muchachos que están en el medio tiene han salido de ahí desde tu estructura de nosotros el doctor topo melvin de león no pero que el doctor le da más respeto al trabajo con robertico que al de nosotros de verdad por el coro y se lo ha dicho público de lo dicho público se quilla se quilla el doctor nada tiene que darle más carácter a tu trabajo claro donde robertico no llega tarde y al programa a la 10 y 49 y se lo dice en el aire película y que exclusiva aquí exclusiva aquí no estuve en la de mozart con con el mayor y no morir en el intro pero no me gusta mucho el cine no porque tengo entendido incluso que a ti no te gusta mucho esto de las cámaras no me gusta se separó el mediator hoy ya de las cosas que tengo que prepararme señores una chacha de entrevista no vaya a querer tampoco predisponerse conmigo de verdad necesito trabajar lo que es el miedo escénico de televisión frente a las cámaras trabajar adicción muchas cosas y estoy puesto para eso real bueno interesante realmente te disgusto mucho lo que dijo el pachá de ti y te lo tengo que hacer como referencia porque él dice que te están sobredimensionando pero el pachá fue una entrevista donde en el socaviel el cocodrilo tiene 87 mil vio el vídeo el llorando yo casi lloro y tengo 120 en un día él en siete meses y en un día 111 mil personas se conectaron para verme allá en el programa del cocodrilo y una lágrima te sacó el cocodrilo casi casi más de 200 personas tú tuviste un lejito con el cocodrilo mío ya suelta eso ya porque no está bien no ya más de 200 personas fuera del canal esperándome y con pancartes en Santiago donde nació el pachá el pachá tiene que entender que hay un relevo generacional y que vemos más sonidita que él ahora entiendo y mucha gente está buscando sonido contigo Santiago mucha gente y eso está bien ¿por qué? porque es parte del entretenimiento yo no cojo nada personal tu vida, tu vida personal pero tú no coges personal pero la gente en la calle sí la gente en la calle lo está cogiendo personal de hecho mire lo que le pasó también en el tema de la radio que hubo unos disparos para mí esos disparos fue para salir de Sandy Sandy porque eso nunca había pasado allá pero Sandy Sandy no tenía dos minutos en la cabina cuando se almohó ¿cómo es? que no tenían dos minutos en la cabina cuando se almohó eso te tiran a matar ya un millón, un millón, casi cien mil suscriptores ajá nosotros abrimos el canal de YouTube hace seis años adivina inspirado en quién nosotros abrimos el canal de YouTube ¿en quién? en el mismo golpe ¿cómo? sí wow el primer programa que yo vi que grababa el contenido de la radio al internet fue el mismo golpe siempre pionero tú que victoria lo que va volando lo que va volando te voy a ver la patillita tuya el mismo golpe atención atención el mañanero voli atención sol de la mañana tú el que está grabando ahora un programa de radio y lo coloca en YouTube ya eso es viejo ya eso es viejo ya eso es viejo Jorge arrancó con eso hace rato hace nueve dice Rosales dice Rosales aquí en Instagram ¿qué dice? a los foques que el equipo técnico técnico ya están activos y damos tu seguimiento una pregunta tu vida personal o sea es como tú vives tú vives solo tú vives con tu mamá tú en un apartamento ya tú no vives capotillo o sea como esas cosas que realmente la gente quiere saber no yo vivo tranquilo el día a día normal siempre trabajando para el contenido paro en Instagram eso me gusta pero tú tienes una oficina tú trabajas en tu casa en mi casa yo tengo mi estudio de grabación allá y todo pero a pesar de tener un estudio me gusta siempre ¿Quién te cocina? ¿Quién te cocina? una cocinera tú tienes una persona ya tu gusto me imagino que han cambiado ya ¿qué? tus gustos culinarios te cambió el paladar te cambió el paladar te cambió el paladar te cambió el paladar pero antes tú te desayunabas tú sabes que chocolate compás tú eres el profesor tú eres W de vaquero yo no desayuno tú te desayunabas yo no desayuno porque hay que tu comida allá lo que aparezca ajá sí y ahora ¿sabes que me daba cuerdas ochi? ¿qué? que me guardaran arroz con leche a la 12 oye ¿arroz blanco con leche ya? no, no, arroz con leche a la 12 arroz con leche arroz con leche a la 12 arroz con leche te quiere casar con una viudita de la capital que sepa tejer que sepa bordar que ponga la aguja en tu mismo lugar ya, ya bueno, ya lo saben arroz con leche pero ahora no ya ¿eh? y ahora no de antojo ahora tú te comes qué sé yo una buena carne sí, sí gracias a Dios con la comida no hay problema me dejaste me cambiaste el tema de la radio digo porque siempre hay cambios en la radio no, todavía hay que esperar hay que esperar ¿qué pasa? tranquilo pero hay proyectos sí hay algo que quería tocar ahorita que dejamos en el aire ok con la televisión sí Netflix Netflix ha hecho un libro a Hollywood sí, correcto porque lo que pasa es que las personas quieren ver el contenido de entretenimiento a la hora que sea cuando ellos quieran eso es correcto punto era eso sí, no, no es realmente verdad o sea canso Netflix y de verdad también todo el contenido de YouTube por ejemplo esta entrevista hay gente que está trabajando y la voy a ver ahorita en YouTube espero que lo suban rápido tú tienes también tengo entendido Santiago tú haces actividades a nivel de compromiso social o sea como joven emprendedor para ayudar a comunidades situaciones, etc en Navidad diciembre que yo ¿qué te digo? doy dinero para cena ropa y cosas así pero te gusta publicarlo eso tú no lo haces yo lo hago tú lo haces sí, porque las redes sociales están inundadas de mucha mala noticia mucho morbo entonces si uno tiene cierta influencia en la gente y ve que uno hace algo positivo puede servir de un ejemplo y otra gente se motiva se motiva y toma iniciativa ¿todos los urbanos son amigos tuyos? ¿o tú tienes tus urbanos favoritos? yo tengo muchos panas ¿panas? sí, muchos panas pero tú como que no eres en llave de ninguno más o menos de algunos, sí por ejemplo de Malvi tú eres bien el dueño de Malvi ¿cómo es el dueño de Malvi? fue el que firmó Malvi ¿cómo que eso? ¿qué es el dueño de Malvi? productor ejecutivo productor ejecutivo el del dinero el dueño no, hombre ¿tú eres el que me paga a mí? ¿tú eres el dueño mío? no, no, no ¿de qué? mire, mire ¿tú eres doña poeta? ¿tú eres doña poeta? yo soy doña poeta claro yo soy doña poeta yo soy su manager ok y tú lo explícame el proceso Santiago del tema por ejemplo la música todos esos muchachos jóvenes urbanos que graban un tema hay que llevarlo para los foques y tú lo pones sin problema apoya ¿cómo es el asunto? no, no ya hay un hay un patrón hay artistas que ya tienen como una trayectoria que uno le apoya su carrera su música hay muchachitas nuevos que van al emisor y nosotros les brindamos la oportunidad de presentar su música por ejemplo los jueves y después de ahí que haga su diligencia claro sigan trabajando es que no todo el mundo puede ser estrella Jochi no todo el mundo puede ser estrella yo no le doy la oportunidad yo siempre le digo mira trata de utilizar las redes sociales mucho le doy su consejo trata de ser original para que pueda destacarte porque hay mucha gente que hace lo mismo todo el tiempo por eso no se destaca si exactamente y hay que y hay que hacer innovaciones obligatoriamente correcto y organización de actividades tú tienes también todavía nunca he hecho un concierto nunca nunca oye un concierto que lo realices tú a nivel de urbano todavía todavía se revienta no solamente se revienta sino que sale rentable sale rentable todavía tiene que venir en cuanto a hotel poeta ahora unos treinta uno y medio ¿eh? ah pues antoni santo antoni santo te humilló pero ¿cuánto está mal vi? yo te lo digo yo te veo los números yo no llevo eso espérate 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 o sea el poeta está en cuanto uno y medio entonces para santiago no lo que él diga jajaja puesta mía puesta mía puesta mía lo que él diga para Rucos 50 mil dólares y para los foques lo que él diga tú sabes que yo no quiero no he hecho ni perdón no que no quiero no he hecho ningún evento por eso porque el día de algún evento yo le voy a pagar su cuarto a los tigres no porque eso sería mucha gente se quemó y salió de los medios por pedir muchos favores y el artista tú le haces mil favores y cuando tú le pides uno ya yo tan ya tú sabes pero espérate que sería o entienden que tú le debes mil favores no salía yo hago un evento cuando tú cobra tanto toma tu cuarto para no tener compromiso con nadie de las entrevistas que tú hayan hecho en alofoques sin censura cuál te ha sido como la más difícil o la que tú más te ha gozado la más difícil a la kisti a la que es la kisti un personaje de redes sociales si es un gay de las redes sociales porque se fue este fue difícil porque no sabía contestar la pregunta no se desarrollaba la kit y es muy freca en las redes pero en una entrevista es difícil y yo tuve que auto se pájaro para contestar tuviste que hacer el papel de paja los dueños del circo cogieron ese un fragmento de la entrevista donde dije nosotros el colectivo y yo se declaró el hombre porque tuve que contestar yo mismo porque no se vea contestar y te metieron en esa lista me metí en la lista pero ningún entrevistado aquí hay un silencio en este estudio yo no estoy entendiendo y por ejemplo una entrevista común o que mirar la que el artístico aquí estoy la quística o sea que tú tuviste casi hacer de papel de pájaro y por ejemplo cuando entrevistaste al presidente hipólito mejía con profundidad hablando de temas políticos serios y eso me preparé mucho me preparé un mes para la entrevista de hipólito un mes así que se hace así que se trabaja eso no diría que llegó fulano hablamos en mi entrevista abiertamente del caso van intel y todavía entiendo y creo que vi no no he podido chequear la entera una entrevista con jessica pereira un poquito su vida de tono ahora y si saca jessica de ese swing de que el swing cuando la cama vio tiene yo creo que va por el bambón y tiene balcón a del mayimbe fue buena como un millón y pico tiene la balcón y la chacata que otro gay tiene que es la chacata otro gay y personal de entrevistado está pago está pago está pago cuando yo cuando viene entrevistado y el pájaro está pago nadie sabe nadie sabe lo secreto ahora no sabe lo que se está perdiendo pero está gozando mucho recursos humanos el lunes tú te imaginas el país se cae no supo lo que me perdía durante 65 años por estar privando el hombre ya se declaran por mí no yo no sé el pachaje yo no sé el pachamo el pachamo el pachamo el pachamo de nada ahora ahora tiene que sentir bien me puede pasar tú sabes cómo este cantante hay un cantante famoso ay mi madre abre los domingos ahora abre los domingos y ahora abre los domingos y el famoso wow como que se llama no no es Ricky Mato él estaba casado señores denme en ese dato un chiquito es un hermoso quien le hizo un homenaje a Frank Sinatra Ramón tú tienes que saber o por los ramos oye diga que él no es pajarólogo espérate se llama wikipájaro hay que buscar wikipájaro es que canta homenaje nananani nananana pero que le pasó nananana humendi pero que le pasó Barry Manilo ese mismo Barry Manilo que le pasó después de viejo tenía que ser cuantos muchachos que ser cuantos mujeres y después dijo señores pero en verdad a mí lo que me gustan son los hombres y se casó después de como 60 años como que yo ahora diga y el papá de la Kardashian pero lo de ese peor lo de ese peor pero ahora tiene chance para atrás él ya porque ya no ya una dama es digna siempre se ha echado para atrás mira tiene que sentirte bien porque el pachate soltó y le dio para mí ahora le dio para ti y para Albert que dé por cierto en este programa públicamente acepto el reto del antidoping con el pachá vamos arriba el pachate retó un doping sí pero el colegio de abogado atención estamos abogados notarios necesitamos dos drones con mucha batería para supervisarnos porque va a cambiar la orina sí 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 va a cambiar la orina el pachá o sea es a los dos al mismo tiempo el doping que ponga el deal ahora y no hacemos el antidoping el doping challenge el doping challenge cojan este corte por favor tú tienes que llegar un sábado de sorpresa se va a hacer oye 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 yo no no tengo que hablar del pachá necesariamente una cosa no pero la pregunta me es de donde que tú sepas ha venido este 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 maldecir de parte del pachá hacia ti o sea ustedes deben tener algún problema se conocen tú sabes que el pachá y chedi tienen una sucursal de la 30 de marzo de que de bocina son soniditas el pachá y chedi tú no te llevas bien con chedi tampoco es mía pero es sonidita ¿verdad? sí llegó mamá el pachá y chedi tiene una sucursal la 30 de marzo tienen dos dos tiendas de bocina son soniditas lo que está en el tapete ellos buscan la vaina ya ya quien habló de lo del caso de Tuez que haya velio espere ese video ahorita llorando llorando porque ya soltaron a ver ese video ahorita llorando pero llorando a favor de velio cómo puede ser que en este país se utilice la violencia interpramilial en donde hay casos reales por ahí se va ahí tiene su 300 mil views y sus tres promos mañana él entra tu instagram tú no lo manejas comercialmente el de alofoque sí el otro no el otro no o sea tu personal tú no tú no sube con una ni un millón de pesos que me den nada no me interesa oye tú estás muy bien económicamente no 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 es que no mi instagram personal es una extensión de mi vida en lo digital y si hay algo que a mí no me gusta porque tú me pagues yo no lo voy a subir eso está el de alofoque vengan alofoque que se anuncia tú recoge basura lo subimos ahí no importa no está bien una manera de separar su trabajo y tener su marca o sea que es tu nombre alofoque ningún entrevistador ha querido pelear contigo de ahí en vivo no no gracias a Dios esa pregunta no iba yo trato de de que esté cómodo el entrevistado es como un conversatorio por eso duran tanto por eso dura más de una hora todo cuando estamos a hablar como que estamos en una esquina ¿por qué tú no sales en las entrevistas? porque es un estilo o sea en las entrevistas él nunca sale él no va a la cara nunca nunca tú no crees que eso es como ocultando tu personalidad no no y esa mirada tan bella ah bueno ah bueno o sea este mira bonito te ve bien oye te me acerco ahí yo no tengo que ver yo no tengo que ver yo me estoy entusiasmando yo no yo no pero espérate así mira ay ay si él es bueno él es bueno dime tiaguito dime ay yo me voy a morir hoy mira claro que le estaba preguntando que se me olvidó oye esta emoción esta emoción este amor este amor primera vista dile es que yo ya que yo que se ese alofón es un pensurro mira los ojos mira los ojos ahí eso mira mira la foto ya no puede no puede contenerse mira mira no aguanta la profundidad esta mirada pedro mil en vivo mira no yo no salgo a las entrevistas porque el entrevistado es eh me siento en énfasis la figura el estelar ya para que ya me ven hablando todos los días en radio ya pero tu no crees que eso es una manera de tu ocultar tu personalidad además eso te puede dar realmente despégate que me siento en énfasis de Iván Ruiz despégate me siento en énfasis de Iván Ruiz despégate ya tú no tú no has entrevistado Iván Ruiz bueno si viene eso viene un Iván Ruiz te salvo un Iván Ruiz te voy a ayudar en la producción oh pero una producción con éxito ahora que te voy a ayudar para conseguir este hombre para conseguir tu entrevistado bueno oye eso ay mi madre yo pudiera estar como Apocalipsis con Santiago mira como se pone ella rojita tú viste lo de Apocalipsis que te pareció eso él no lo vio él no lo vio él no lo vio de camino explícale 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 te explico tú sabes que es Apocalipsis verdad sí sabes que Apocalipsis ha llegado aquí a la entrevista y me entero porque yo no sabía realmente que ella había un señor ahí tomándole una foto que era el ex marido de ella ajá con los tres muchachos ella estaba aquí pero estaba el novio ahí también entonces entonces que ellos conviven toditos juntos eso está bien eso está bien ya pues eso está bien eso está bien chan chan aran chan 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 o sea ya ese machismo y eso ayuda a que bajen los feminicidios la violencia lo mismo que dijo Apocalipsis ay mi madre si tú te consigues una mujer que tiene sus hijos y entonces en esa misma casa puede vivir tú con el marido los hijos te viví otra cosa ah pero eso es hay un junto sí no está bien está bien oye paello ah paello oye ahora se aclara sí tú no entraría en eso no existe por eso no porque una relación que tú tengas pero tú eres como homofóbico no tampoco no 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 tú eres homofóbico no 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 la madre entre mía un tipo joven verdad no 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 pues sea homofóbico no yo no sé pero la madre entre mía venga dale un abrazo a Santiago y además Santiago no es homosexual para yo dale un abrazo a Jochi también un abrazo chalen venga dale un abrazo a Neu a Neu a Neu bésenlo dale un beso ahora en la boca dale un abrazo a Elvi Joel suelte que Chakirita no está aquí hoy Chakirita dónde está aquí Chakirita busca Manuel que dale un abrazo al Chavo vaya el Chavo y Manuel buscame Manuel manda a buscar mi hace peda también Dios mío señores le vamos a dar un aplauso a Santiago que estaba aquí con nosotros venga para acá mi hermano bueno ya lo sabe te felicito de verdad entendemos que eres un joven emprendedor de la República Dominicana ha sabido realmente capitalizar todo lo que tiene que ver con la música urbana el espectáculo en nuestro país y te felicito te felicito voy para allá para tu programa para que nos haga una entrevista gracias por las inspiraciones hermano gracias nos vemos mi hermano bueno Santiago carlito que déjame relajo carlito ten cuidado contigo carlito 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 bueno ay mueve la cabeza si tú quieres digo que si tú quieres digo que si tú quieres que sea tu rosa mueve la cabeza si tú quieres mueve la cabeza si tú quieres digo que si tú quieres nosotros continuamos ay 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 si tú quieres